Sigue, sigue, con sabor, mi cumbia Noche estrellada sobre la arena besándote Tengo de cumbia la suave grisa besa tu piel Tu cuerpo busca desesperado tu cuerpo de mujer Para sentir ese calor sobre mi piel En esa playa quedó el recuerdo de nuestro amor Que llevaré aquí guardado aquí mi corazón Que no quisiera vivir de nuevo el verano aquel Besarte así, amarte así, hasta morir de amor Ritmo de cumbia, noche de estrellas En esa playa quedó el recuerdo de nuestro amor Se quedó en la arena Música Ritmo de cumbia, noche de estrellas Noche de estrellas Y el dulce recuerdo de nuestro amor Se quedó en la arena Ritmo de cumbia, noche de estrellas Y el dulce recuerdo de nuestro amor Se quedó en la arena Ritmo de cumbia, noche de estrellas Y el dulce recuerdo de estrellas Y el dulce recuerdo de nuestro amor Se quedó en la arena Ritmo de cumbia, noche de estrellas Y el dulce recuerdo de nuestro amor Y el dulce recuerdo de nuestro amor